en cuesta rica hay alguna posibilidad de que sea titular ya no lo sé vamos a trabajar entre hoy y mañana y ya pues el profe va a decir a ver qué es lo que pasa lo importante que está al 100 ya sí sí gracias a dios pues ya estoy bien como lo dije al principio esperando la oportunidad y ojalá pues de que se me dé y bueno tratar de llevar al equipo que es lo más importante claro que sí vamos a tratar de hacer todo lo posible para poder ganar los partidos que tenemos enfrente y ya veremos al final porque qué es lo que sucede de la mejor manera como lo hemos hecho siempre sabemos de que de que todos los partidos son intensos y estos antes costa rica pues siempre siempre tienen ese sabor de ese partido contra contra un rival duro como son ellos se puede ganar en costa rica claro que sí ya hemos ido a hacer partidos buenos hemos ido a sacar empates seguido a ganar y ojalá de que el día de martes cuando se las matemáticamente se pueda se seguirá luchando vamos a luchar hasta el final qué tal